Tratamiento integral y gratuito en la capital del país recibirá César Obando, paciente que el pasado 7 de junio fue víctima de una mala práctica odontológica que le provocó una fractura de mandíbula y la extracción de tres piezas dentales. A raíz del revuelo que generó esta posible negligencia fue la directora del Servicio de Salud Aysén, Rina Kárez Pinochet, quien se hizo cargo del tema informando que el caso de César Obando será resuelto con la urgencia y oportunidad que el paciente amerita. En primer lugar, un paciente que ha perdido estas piezas, lo que corresponde es que se le devuelvan estas piezas a través hoy día de la especialidad denominada implantología. Los implantólogos son los que le instalan las nuevas piezas dentarias y también lo que se hace posteriormente es todo un proceso de rehabilitación. Bueno, yo quiero informarle a la comunidad y específicamente a la familia y al paciente que son los interesados en esta materia que esta dirección de servicio ha dispuesto y dispondrá a partir de este momento todas las facilidades para que el paciente pueda concurrir fuera de la región, específicamente a Santiago, a una interconsulta. En primer lugar, el cual va a ser financiado su traslado y también va a ser financiado todo el tratamiento en el mejor centro dental que se encuentre en la ciudad de Santiago. Respecto al desempeño del odontólogo Tomás Pincheira, que atendió al paciente en la posta de Villa El Blanco, la directora del Servicio de Salud indicó que se realizará un sumario sobre el procedimiento de ese profesional. Se ha dispuesto una auditoría clínica por este evento adverso, pero también quiero dejar en claro que toda actividad dental tiene un riesgo clínico. Y por lo tanto, producto de esta situación, nosotros hemos dispuesto esta auditoría, la cual yo le he mencionado, para poder esclarecer lo que sucedió en este acto clínico dental. Nuevamente este caso deja en evidencia que la confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación es un tremendo valor, pero a la vez demuestra que las instituciones en algo están fallando, porque este tema debió haberse resuelto idealmente sin la presión de la prensa, sino que simplemente por el imperio del derecho y el reconocimiento del error por parte del odontólogo.